¿Para qué nos sirve la detección del HPV? En realidad nos permite ser mucho más eficientes en la búsqueda de cáncer de cuello uterino porque seleccionamos una población que era de mayor riesgo de tener ese cáncer. Entonces, solo las pacientes que tienen un HPV positivo se le ve el PAP, se hace las dos tomas, pero solamente se lo estudia en el que tiene el virus del HPV presente. Si te da positivo, quiere decir que te tenés que hacer el PAP. Si el PAP te da alterado, ahí vas a hacer la consulta con el ginecólogo, que te va a hacer un estudio más profundo, lo que se llama una colposcopía, y va a ver si es necesario hacer una biopsia. Si el PAP te da el virus del HPV positivo y el PAP te da normal, lo que te indica que te tenés que volver a repetir al año siguiente. En esos casos, HPV positivo, PAP normal, se repite al año siguiente. En esas pacientes que no tienen una infección viral, el próximo control no se dice que hay que hacerlo anualmente, sino que se hace 5 años después. El virus del HPV es el que produce el cáncer de cuello de útero. Entonces, lo que buscamos nosotros son las cepas, que son las oncogénicas, o sea, las que van a producir el cáncer de cuello de útero. Podés tener test positivo, quiere decir que tenés el virus. Es un virus bastante difundido, o sea que hay muchas chances de que pueda llegar a positivo. Para que se dé una idea, nosotros de todas las tiradas que hacemos, que hacemos por cada tanda, hacemos 88 muestras, el 13%, 14%, nos da positivo. Hay dos formas de obtener la toma de muestras. Una es lo que se llama toma convencional o doble toma. Esa la hace el profesional de la salud. Después está lo que se llama autotoma, que eso se le ofrece a la paciente, la paciente se lo hace en la integridad de su hogar, o en algún lugar habilitado para esta práctica en el servicio de salud. Y esa sola se toma la muestra. En ese caso no tenemos la toma de Papa Nicolau. ¿Cuál es la ventaja de tener la doble toma? Que en el caso de que dé positivo el test, automáticamente nosotros sacamos el vidrio del Papa Nicolau, lo coloreamos y vemos si tiene lesión o no. Esto que les decía recién del rol que tiene el Papa Nicolau. Sabemos que más o menos el 13% aproximadamente nos da positivo, como yo les decía. Entonces, todas esas autotomas, el 13% que nos dé positivo, tenemos que salir a buscar a la paciente para hacerle el Papa Nicolau y ver si tiene lesión o no. Porque solamente con el test sabemos si tiene el virus. No sabemos si tiene el virus.